Bueno, volví y espero no haya tenido problemas con ningún YouTube. Así que pasamos a la acción. ¡A chile sí! La Fer ya llegó a los 7 millones en Instagram. Congratulations, felicitaciones Fer. Pero vamos al chisme porque es lo que nos gusta. La Fer pues andaba en el live del Max. Del Max Valenzuela, del ex de la Nacha, de ese mismo Max. El que todo el mundo decía, pero ellos no estaban bloqueados, no se hablaban. Se habían funado, pero no. Ya, ya, ya son amigas otra vez, ¿ok? Entonces ella le había comentado por ahí. Hola, le puso lindas uñas como para entablar conversación, pues amigas. Y pues sí, resultó porque después el Max entró al live de la Fer y estuvo ahí. Y ella misma dice que se encuentra en su live y habla un poquito de él. Te cae bien el Max, no me cae súper mal, la verdad. Mentí, mentí. Le caigo bien desde que saqué a Aguafina, ¿sí o no? ¿Cuál era? Flavia, ¿cuál era la que te había dicho que me gustó del Max? Aguafina. ¿Sí, verdad? Aguafina. Y que sí, parece que tuvieron un problema interno, ¿no? Como dicen, de empresa, de empresa. Perdón, nada. Problemas internos, pero... Pero, 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 son cosas tiradas. No hablaré de un tema por respeto como a la amistad que algún día tuvimos. Otro problemita que también nos informó Fer es de que le siguen criticando por su físico. Saber que a los 15 que sufro hate masivo por mi cuerpo, ¿alguien sabe a qué edad para? Ya van tres años que se burlan de mí, de mi mini tal, de mi mini tal, que tengo chiquitas esto. ¿Está mal tener mi físico? Pregúntale a Fer. Pero parece que se relaja cuando hace los lives porque estuvo contando qué es lo que le gusta de un chico. Me enamora de un chico, a ver qué me están diciendo aquí. Me enamora que me toquen bien. Son atentos. Como que eso es lo que más me enamora de un chico. No sé por qué, bueno. Onda, como atento, inteligente, se podría decir. Onda como avispado. Bueno, eso es lo que a mí me mata. A mí me vale ver el físico y todas esas cosas. A mí lo que me prende es la actitud. Y ya. Eso me enamora. Como que no sé. Ay, mi manager me está diciendo felicidades por los 7 millones. No. Él lo dijo por WhatsApp. Pero eso me enamora mucho. ¿Qué más me enamora de un chico? Y al parecer ese no fue Stevex. Es porque a mí me late de que no hubo la conexión necesaria. Ya que uno se quedó por allá. Fer se regresó. Y parece que ya no hablaron más. No hubo más dúos. No hubo más comentarios. Eso fue. O sea, no hubo. Pues no hubo el click. Y así que a Stevex dejen de preguntarle por Fer. Porque parece que se molesta un poco. Y la Fer. Yo qué sé dónde está Fer ahora mismo. No lo sé. Estará en su casa. Estará por allá, por México. Yo qué sé. Ella está por allá. No está aquí. ¿Ustedes la ven? Fer, Fer. No, no está. No está. No sé dónde está. No soy adivino. Por Dios bendito. Fer. Sí, sí. Telepáticamente. No, obviamente que no. No lo sé. Y pregúntenle a ella. ¿Cómo voy a saber dónde está? Como si me preguntan dónde está tu mamá. Bueno, pues eso sí le lo puedo responder. Con esto pasamos a la sección que lo voy a extrañar. Era obvio que le iban a preguntar al Rod Contreras por Fer. Porque primero estaba colocando estos mensajitos, ¿no? Espero verte muy pronto. Quisiera abrazarte, pero no estás. Voy a desaparecer por tres días. Entonces le preguntaron. Ya arregla todo con Fer. Todo está bien. No te preocupes, le dicen. Amiga, todo va cool. Pero eso no dice la Fer, pues. A nosotros no nos creas mentir, Rod. Es más. Estaban haciendo la misma canción. ¿Se acuerdan de una canción? O sea, el mismo trend. Y le ponen, ¿no? El que no quiere que lo chipeen. Ahora, ¿tú qué vendes? Claro, porque en TikTok es si tú haces una canción y otra persona te la responde es porque ahí todavía hay algo. Eso es lo que pasa en TikTok. ¿Qué vamos a hacer? Y obviamente ellos lo saben. Pero bueno, dice que no, mano. Así que créanle al Rod. La que sí está feliz, feliz y contenta es la Carola, amigos. es porque está con su Daniel. ¿Daniel lo sorprendió? Y luego ya anda haciendo videos de casi besos y le dicen, no. Chale, solo usa Rod. Ya, otra vez el Rod. Usar porque ustedes son los que inventan relaciones donde solo hay amistad. Ya no es soltera. Sí, soy soltera. Bueno, el Rod está feliz, ¿ah? Porque les puso un corazoncito y todo carita de corazón. O sea, sí está de acuerdo. Y bueno, por su parte, la amiga Dome Dome anda ahí adivinando con qué signos se llevaba bien y con quiénes se llevan mal. O sea, con su familia parece que no. No es compatible. Resulta que mis cuatro mejores amigos son Tauro. Entonces me llevo muy bien con los Tauro. Con quien no me llevo tan bien son con los Libra. Mi mamá es Libra y mi hermano es Libra. Así que te caemos mal. Mientras la Nacha pues sigue haciendo videos con Kevlex así de cariño y de amor. El que le comenta es Augusto Jiménez. Sí, amigos. Sí. ¿Qué es eso? Como Queen... No sé, pero es una coronita. Y le anda poniendo que lo extraño. O sea, ya que se vean. Ya que se vean. Ah, no, porque él está todavía en su país, ¿no? La que también le comenta a Nacha es Nicole y le pone preciosa. Ay, pero ya no van a hacer así la colaboración en pareja. Ya fue ya. O tal vez con el César Pantoja. No, ahora con el César Pantoja. Con esto pasamos a la sección El que nos sacó nueva canción, amigos. Ya está al aire. Ya está en YouTube. No sé qué decir de la canción porque es muy parecida. O sea, el tono de la canción, el ritmo, me parecía a sus anteriores canciones. Pero vaya a disfrutar el videoclip. Está bonito. Él estuvo en un evento compartiendo con sus fans, abrazándolos y todo. Porque siempre es humano. Me da risa cuando le hacen estos, este... memes al cuno. Este meme está buenísimo. Lo tengo allá en el Instagram del Chismísimo. Tienen que ir a verlo, por favor. Está buenísimo. Y siempre me he preguntado si acá hay brillos. O sea, brillos en serio. No personas que les cae bien como uno, no, no. Brillos. O sea, hay brillos en el Chismísimo. Con esto pasamos a la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Oigan, por fin tenemos algo que hablar de Naim. Hace tiempo que no estaba el Naim con nosotros. Naim, desde que te fuiste a España te hemos olvidado. Bueno, él está haciendo un TikTok así de bromas, ¿no? De chistecito. Y le comenta a la Nicole jajaja, jijiji. Entonces, la gente empezó a tirarle hate primero y otra gente diciendo, no, seguro vio el TikTok y es como que jaja, se rió como cualquier persona que comenta un TikTok. Y tenía sentido la situación. Pero, pero después, el Naim le respondió de vuelta. O sea, ella hizo un TikTok también y él le pone enséñame y capaz ¿y capaz qué? ¿capaz qué? Bueno, ahí queda el comentario pero la cosa es que le comentó, ¿entiendes? Ese es el chisme. Ah, pues, ah, pues. Acá no los vamos a chipear ni nada por si acaso. Solamente estamos viendo que se comentaron y pues ellos están muy lejos así que ni al caso. Los que hemos chipeado por años, creo ya, ya pasaron años con a Jan y a Darian y por fin vimos ahí una agarradita de manos que están en salida con sus amigos y vimos la agarradita en manos. Y pues le dicen a Jan si se van a mudar a una mansión así como tuvieron la mansión prive tal vez tenga la mansión logia. Eso depende de si ustedes quieren que volvamos a hacer eso. ¿Qué? Entonces, eh, cuéntanos, ¿nos quieren ver en una mansión otra vez? Eso solo depende de ustedes los fans de privelogia, ¿ok? Así que, no sé. Al final la mansión que estaban los prive les quedó bastante grande por eso se mudaron nuevamente y ahora digo que son menos no sé, amigos, no sé, eso ya depende de ustedes. Hasta aquí el video de hoy si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a mi TikTok te refiero al chisme al chisme sumo en Instagram y por ahí seguirme y ver las novedades de estos chicos de TikTok. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Se quedan la vuelta pero no me dejen. Gracias chicos. Chau! 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 Gracias por ver el video.